¿Cuál es la medalla para México? No sabía de lo que había hecho Cristian, me dio algunos consejos, seguir al profe siempre en la esquina, el profe también estuvo con él la vez que él ganó, entonces yo nada más quería seguirlo y gracias a Dios consiguió el resultado. Se te cayó tres veces el protector, ¿qué pasó ahí? No, la verdad que la emoción de saber que ibas arriba de las tarjetas, ya quieres que acabe esto, la verdad que me desconcentré un poco, pero pues sirve de experiencia para los más encuentros que vienen. Muchos mexicanos aquí, entre ellos tu novia Tamara Vega que va a competir en el pentatlón, ¿qué les dedicas a ellos y a tu familia? Sí, claro, le agradezco por estar aquí y espero contagiarle esas ganas, que se vea que sí se puede y todavía quedan muchos mexicanos que están compitiendo y aquí una muestra de que sí se puede. ¿Mensaje al pueblo de México por esta primera medalla? No, pues que vean que no me pierdan la fe, no nos pierdan la fe, aún quedan muchos competidores. Entonces, la verdad que un saludo a todos mi querido Parral Chihuahua que han apoyado, siempre han estado conmigo y a mi madre que haga lugar para otra medalla. Muy bien, Isabel, muchas gracias.